Martín, ¿cómo están los ríos? En relación a otras pobres provincias con el tema de las inundaciones, algunas con sequías y otras con incendios, relativamente bien. El clima ha sido bastante benévolo, ha habido zonas con un poco de falta de lluvia, pero bueno, estamos mejores que muchas provincias. Yo creo que este año la ganadería, la hacienda, entró muy bien de la primavera, venimos con un año con mucho pasto, bien, veremos, yo no tengo ningún dato todavía de las preñeces, sí, sabemos que la hacienda no tiene muchos rindes, digamos, porque el exceso de lluvia no está tan linda, el ternero está un poco más pesado, no como aparenta, pero bien, en eso no nos podemos quejar. Y en la agricultura, bueno, los primeros rindes que tuvimos de maíz y de soja regulares, y yo creo que van a ir mejorando bastante porque después lluvió bien. Al principio lo que pasa es que en muchas producciones nos llovió muchísimo y tuvimos que resembrar o nació mal o problemas del malezamiento y demás. Hablaste de exceso de lluvia y evidentemente incremento de caudal en los ríos, ¿cómo está el tema de las islas? Mirá, todavía no es preocupante, tuvimos algunos sustos el año pasado en épocas que no eran las que siempre nos asustan, por ahora tenemos que estar mirando, a partir de mayo, junio, siempre son los meses estratégicos y son complicados, yo creo que no incide solamente acá, son indicadores que tenemos, sino que tenemos que mirar un poco más lejos, que es allá arriba, Brasil, donde por ahí se despacha con unas lluvias monstruosas que hacen que nos compliquen el tema después, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora, en estado de alerta, nos pasó en corrientes, en la zona arrocera, en un triángulo entre Goya, Curuzú, Mercedes, donde se perdieron alrededor de 8 o 10 mil hectáreas de arroz, se rompieron algunas represas, ahí llovió 1.200 milímetros en 40 días, eso hizo un zafarrancho importante, ¿no? ¿Caminos? Con bastantes problemas, se notan las falencias, la inversión y demás, estamos mal, los lecheros en Entre Ríos lo sufren, a pesar de que Uribarri hace una publicidad que no sé si las autopistas que tienen son virtuales o no, no sé, comenta de los 50 años de mejores gobiernos, nosotros no lo vemos, no lo entendemos, y salvo que sume también inclusive las banquinas de la autopista, los 2.600 kilómetros de ruta, no los tengo, no sé de dónde los sacan, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.